Un corredor lento corre una milla en 13 minutos. Nos piden calcular la rapidez en metro sobre minuto, por factor de conversión y reemplazo algebraico. Entonces comencemos por factor de conversión. Vamos a utilizar la relación de millas a metros. Entonces, millas a metros. Ya lo tengo en metros, por lo tanto, ya está en metro sobre minuto, porque milla que multiplica y milla que divide se cancela. Las unidades que permanecen son metro sobre minuto. Y solo queda hacer la división aritmética, teniendo en cuenta que el dato real 13 tiene dos cifras significativas. Por lo tanto, la solución se debe dar en dos cifras significativas. 1609 dividido 13. La solución va a ser de... Anotamos 124 punto, movo la coma 1 y 2 posiciones a la izquierda, como moví dos posiciones a la izquierda, entonces elevo a la 2. La potencia va a ser 10 y redondeo. Como 4 es menor que 5, redondeo hacia abajo y la solución queda como 1.2 por 10 a la 2 metros sobre minuto. Por reemplazo algebraico, ya tenemos la relación. Lo único es que hay que ignorar el 1, y el 1 en álgebra se puede ignorar, así que es válido. Por lo tanto, milla, la unidad, equivale a 1.609 metros. Por lo tanto, reemplazamos directamente. Este 1 nuevamente en álgebra lo podemos ignorar. Por lo tanto, queda la división directa 1.609 sobre 13, con unidades de metros sobre minuto. Y ya sabemos que 1.609 sobre 13 es 1.2 por 10 a la 2, porque es la misma aritmética exactamente. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de química general, así como enlaces a los aspectos teóricos de estos conceptos. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Gracias.